Conocimiento de un video Wow 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 Ah, es un video Bienvenido en Corea Bienvenido a Corea Estoy en Corea ahora ¡Yay! Así que hasta ahora, me entendí como yo. ¡Yay! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¿Y así así? ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¡Pero! ¡Ey es muy dulce! ¡AH! ¡Nos no Français! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero! ¡Oh! ¡Pero! Sí, sí. Ok. Para hacer para... Wow. Mecru laying en la cocina y el filling. Wow. So you can just peel it and eat it. Ah, tan esta. Thank you. Todos, estamos aquí ahora que se ha estado en la escala de un enero. Hay un cuadrado 160 metros deoria de un 1600 metros de baile. Hay un cuadrado que se ha estado en la escala de 166 metros de una escala. O que se ha estado en la escala de un gato que se ha estado estando en el escala de un lado. En el barro de la ciudad, hay muchas personas que están en la ciudad, y hay un diseño de los restaurantes. Y también hay un lugar que se muestran de la ciudad. Hay un lugar que se muestran en el barrio. Y hay un lugar que se muestran en la ciudad de gallery. y con el espacio y diseño, artístico y artístico y artístico, y aquí en el lugar de la ciudad de Other Era, en el lugar de la ciudad 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 de la ciudad, y hay un espacio para ver el espacio. Entonces, vamos a ver con nosotros. ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ¿qué es? Sí, no sé qué es lo que me ha hecho. Ah, ¿qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? Sí, así es lo que me ha hecho. ¡Dale, déjame! ¡Dale, déjame! ¡Dale, déjame! ¡Dale, déjame! 대표적인 볶음요리로 토막 낸 닭고기를 도톰하게 펴서 고추장, 간장, 마늘, 생강 등으로 만든 양념에 재웠다가 각종 야채와 떡 등의 재료와 함께 철판에 볶아먹거나 숯불에 구워먹는 음식이에요. 만약 닭갈비가 여러분에게 너무 맵다면 반찬으로 같이 제공되는 단무지나 무쌈과 함께 곁들여 먹어보세요. 이렇게 печ 클�満치킨akan, afin quir�asiную 돈 de tom으로ào, tac, mansią, down, vendo? 감사합니다. 내장 zijn ihrs. Das cee-sameup,eyes. IskACE navi-sameup shown? Iskace navi-sameup! ¡Suscríbete al canal! 집에 돌아가기 전 아쉬운 마음을 달래보고자 잠시 쇼핑하는 시간을 가졌어요. 나는 이 분홍색 카디건 너무 사고 싶었어. 알리는 여기에서 3,200번 버스를 타고 집에 갈 거예요. 너무 아쉽다. 알리씨, 우리 다음에 더 재미있게 놀아요. 그럼 조심히 들어가요. 안녕. 안녕. 안녕.